A que yo no, pero sí sé, a que son las antenas. Una antena. ¡Está parado! ¡Está parado! ¡Córrele, Gloria! ¿Dónde, dónde? Sí, hay que llevarlo a cámara encerrante. Ah, ahí está. Pero son dos, porque los... Sí, está por allá. Son... ¿Dónde, ya no? No, hombre, ya está bien lejos. Ya va bien lejos. ¿Y el otro dónde está? El otro allá. Ya no se ve de allá. Todo dinero. ¿Qué quiere que se sepa, Lín? Sí. Sí, pues lo tengo en todo, mamá. Y la lejos. Ay, se me pierde de repente. Allá va, mira. Ahora sí lo estoy viendo bien, bien, bien. No acabas de pasar por ti, bien, eh. Ahora dale. ¿Qué pasa si se viene, mamá? Pues dale. ¿Se lleva? ¿Se va a llevar a las calles? Yo salí un montón. ¿Qué pasa si se viene así? Nada. Nada. ¿Se va? ¿Se va? ¿Eh? No. Sí, ahorita. Pero. No, hombre. ¿Se te riferían allá? No. ¿Se me ha dicho cuando se ven los ojos? Pero estamos ya. Se llama la atención, don Elmoso. O sea, el amor. Oye, mírate que sí es cierto, ¿eh? Sí, le llaman la atención. No, no, sí es cierto. ¿Qué cosa? ¿Es un hombre entonces? Pues mira. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? A ver, mamá. Es que, es que como está muy brillante, nomás estoy grabando, hace cuenta que una luz. Pero quiero que se acerque más. Mira, como que. Eso me veo tantito, Rosy. Es que. Mira, ya se me perdió. Acá está. Mira. ¿Sí? ¡Sí, te lo vamos! Un lobo, mi vida. No, no, es. Es que ese pelín está dando vueltas. Es un globo, ese globo. Ah. Pero los sepelines tienen formas de fútbol de. Sí, una. Y ese es redondito. Sí. Son dos porque el otro ya pasó por allá. Sí, yo lo vi que pasó otro. No, pero. ¿Este ya venimos? ¿Se vimos? Ese. Y este es otro. Yo, yo y Patricia nos venimos a la calle y vimos. Ajá. Mira. Está, está dando vueltas así. Está dando vueltas sobre sí. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Mira. Se está acercando para acá. Sí. Ahí viene. Sí. Ahí viene. Ahí viene Maril. Vea, que ese ruido. ¡Eh! ¡Eh! No, 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 no. No los creen. No los creen. Pero no. No es un cepalín. Yo sé que no. Es la jefe. Se está yendo, se está yendo. Se está yendo. Sí, sí, sí. Ya se perdió. Mira, ya se perdió. No, está la bolilla. Pues sí, pero muy chiquita. Es que está acá. Espérate, espérate, a ver si hace ruido. Pero no se oye. Es que dio vuelta. Se está, como que se está haciendo para acá. Corren milésimas de... ¿Por qué no me probaron? Uy, olvídate. Velocidad de la luz. O sea, sacaron... La velocidad de la luz, mi hijo. Por eso... Ya lo veo. ¿No se están grabando? Y de repente, mira, se desaparece. Mira, no me estoy... Mira, parece una estrella. Es un puntito ya. Es un puntito. No, como vuelta. Toda está dando vueltas. No, como hace un cepelín. Si el que está parado ahí totalmente. No, es un cepelín. Claro que no. Es como si no se le permiten. ¿Pero te ves? No, pero ellos... No, anda más allá. Le encantó el circo. No, anda más allá. No, anda más allá. Ay, pero eso no es un cepelín. Fíjate, ahorita no está bien. Se está haciendo un puntito, Gachi. Parece una estrellita así, así, sin significar. Mira. Ya se fue. Ya se fue. Oye, pero ahí en Futurama está el otro circo, fíjate. ¿Cuál es el circo? Este es el de Sorial. El circo es internacional. ¿Quién es Rafa? ¿Ah, ya salió? Es que quiero ver por si se va, mamá. ¿Quién es Rafa? ¿Quién es Rafa? ¿Quién es Rafa? ¿Quién es Rafa? Uy, qué bonito. ¿Cómo que quiere bajar? Que baje, que baje. ¿Cómo que se regresó? Sí, ahí a vos le agarras formas. Es como que se regresó. ¡Se cayó un mariano! ¡Oh, Macay! No, mamá, ahí este... ¡Ven a ver para yo! ¿Qué? ¿En el video? Ah, claro Sácalo y copia y lo mandé A que yo no, pero sí, sí, a que son esas